hola hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a compartir el paso a paso de un hermoso diseño de mar de arena de playa palmeras espero que les guste muchísimo para esto voy a comenzar entonces aplicando una base blanca como lo pudieron ver ahí y voy a comenzar a ubicar mis colores neones lo que son los pigmentos pigmentos en polvo que los pueden adquirir en cualquier tienda donde vendan materiales para uñas y una vez que yo saque de lámpara el color blanco voy a comenzar a colocar los pigmentos sobre esa capa de inhibición para que se me empiecen a adherir todos por completo voy a tratar de colocar color por color y a medida que vaya colocando cada color voy a ir difuminando entre ellos por ejemplo coloco este otro rosadito y lo voy a difuminar con el naranjado anterior trato de difuminar un poco el color fucsia que coloqué lo difumino también hacia abajo un poquito para después cuando ya coloque el otro se integren muy bien los dos y no se vea esa línea de marcación entre un color y otro recuerden tener siempre también una toallita o una casita que no suelte lanitas bajo de la uña para que así puedan ir limpiando el exceso de polvo y que cuando cambien de color no se les vaya a mezclar el color y color con su digamoslo así con su pincel para poder hacer los los sombreaditos el pincel que ustedes deben utilizar es un pincel de esos de sombrita de ojo que viene con diferentes con diferentes cerditas trae muchos muchos pelitos muchos de esos brucecitos de estos que son para aplicar las sombras en los ojos y este es espectacular para hacer estos difuminados quedan súper bonitos como lo ven ahí miren qué hermosura debe de difuminarlo muy bien para que les pueda quedar un efecto bien bonito bien realista bien trabajado mirelón ahí sacudimos el exceso de polvo y podemos aplicar una base perdón una un brillo finalizador mate o brillante yo en este caso voy a estar aplicando este brillante por todos los laditos por todas las esquinitas y luego limpio muy bien los los deditos de los laditos de los deditos luego voy a comenzar ahora sí a trabajar con el painting gel voy a empezar a realizar todo lo que es mi palmera de esta forma para la palmera vamos a ir poniendo cada linecita de manera curva ayudándonos de un pincel liner y de esta vamos a ir sacando cada uno de los digamos así de la ramitas de las cuales van a ir colgadas las hojitas entonces vamos por partes el resultado debe quedarnos muy bonito debe quedarnos lo más realista posible y para esto debemos de trabajar las líneas supremamente finas supremamente delgaditas para que así el resultado quede bien hermoso vamos limpiando por donde nos vayamos saliendo de esta forma vamos trazando cada linecita que sea de manera curva para que se pueda ver como en realidad son las palmeritas que les cae sus ramitas en todos los laditos por todos los laterales y en la parte de arriba también van algunas cuando ustedes ya terminen las líneas que son estas las pequeñas vamos a continuar con las más pequeñitas y para eso necesitamos utilizar sólo la puntica del pincel con la puntica meramente es que vamos a trabajar todo el resto del diseño para poder tener un resultado mucho más bonito mucho más real que se vea todo bien diminutico bien hermoso entonces vamos a continuar sacando de cada línea que hicimos de cada ramita vamos a ir sacando cada linecita miren aquí cómo va quedando de bonito una vez que vamos sacando cada cada linecita demasiado fina son micro linecitas micro linecitas realmente si nos queda una de pronto muy gruesa pasamos un pincel un poquito más también delgado y con este lo vamos limpiando que esté previamente limpio un tadito de un poquitico de monómero no cargado sino medio un tadito de monómero para ir corrigiendo lo que nos quede pronto feito miren la idea de estupir todo esto de varias linecitas para que se puedan ver como hojitas y se vean como si estuvieran de lejos esa es la idea de las palmeritas pero miren aquí cómo va quedando de lindo miren ahí vamos dejando colgar cada una de las hojitas miren qué bonito se va viendo todos estos diseños también los puedes aprender a hacer conmigo en los cursos donde te voy a explicar más detalladamente cómo se trabajan estas linecitas recuerden que yo aquí les subo los vídeos con su paso a paso pero no va a ser lo mismo un vídeo a un curso les voy a dejar mi numerito aquí en pantalla para que me escribas si deseas tomar conmigo algún curso de decoración los de decoración son fundamentales también mis amores para que ustedes aprendan a hacer esos diseños hermosísimos entonces se animen se animen a escribirme se animen a tomar los cursos tengo varios de decoración entonces yo sé que les va a ser de mucha ayuda tomar esos cursos conmigo porque aparte de que tomas los cursos te vas a apoyar de mis vídeos que también son demasiado útiles para que sigas perfeccionando te entonces todo debe de ser como un complemento yo sé que ustedes entienden esa parte y también es fundamental practicar bastante practicar practicar es demasiadamente importantísimo entonces tengan en cuenta eso también mis hermosuras les voy entonces a dejar el numerito aquí en la pantalla para que me escriban y brindarles toda la información vamos a sacar en la parte de aquí abajo lo que es como la hierbita vamos a hacer como unos ramancitos y para esto estoy haciendo estas líneas cruzaditas las cuales voy a rellenar por dentro para que se vea como una especie de pasto también voy a estar resacando unas gavioticas bastante fáciles son muy fáciles en verdad ya van a ver cómo las hago también utilizando solamente la puntica del pincel y queda divino este diseño este diseño lo tengo yo en el curso de decoración avanzada si no estoy mal si en el de avanzada ahí les enseño a hacer estos diseños con palmeras para que aprendan cómo hacer la imana disculpar las uñitas pero me las retiré ayer entonces tengo que volvérmelas a organizar aquí les muestro cómo hago yo las gavioticas miren una ahí hago dos linecitas voy a trabajar también otra más abajito y de ahí saco las alitas mirenlas ahí y se ve como el cuerpito y las alitas se ve divino y esto le da un complemento espectacular a este diseño miren aquí voy a trabajar otra y queda un resultado divino bueno una vez que ya las tengamos así vamos a curar todo en la lámpara por 60 segundos y cuando saquemos de lámpara aplicamos el top coat y miren el resultado tan espectacular que queda en estas uñas espero que les haya gustado muchísimo este vídeo que hayan aprendido a realizarlo súper fácil si es así recuerden regalarme un like recuerden dejarme su opinión aquí abajito y escribirme a la línea de whatsapp un besito y nos vemos en un próximo vídeo tutorial bye bye